Bienvenidos a Fútbol 360 EC con la mejor información deportiva. Gustavo Alfaro, técnico de la tri, realizó una convocatoria previa de 11 futbolistas que militan en la MLS y el torneo nacional, destacándose el llamado lateral derecho de Melec Romero Caicedo. Los otros futbolistas por el técnico argentino son Pedro Ortiz, Moisés Ramírez, Javier Arriaga, Bayron Castillo, Luis Fernando León, Diego Palacios, Alan Franco, Jackson Méndez, Joao Rojas y Yorcaef Reasco. Antes de unirse a los trabajos de la selección, estos preconvocados se realizarán pruebas de COVID-19. Robert Arboleda ha dado positivo por COVID-19, informó el Departamento Médico del Sao Paulo. El equipo brasileño informó que el defensa ecuatoriano es asintomático y se encuentra aislado. El mediocampista ecuatoriano Joel Valencia tendrá nuevo equipo por los próximos seis meses, se trata del Alarcón de España. Valencia, de 27 años, llegará a préstamo a la segunda división española, luego de no sumar minutos con su equipo actual, el Brentford. El mediocampista ecuatoriano era pretendido por otros clubes, como el Ibernia de Escocia. Romero Ibarra, jugador del Pachuca, fue titular y jugó 62 minutos, donde su equipo venció 2x1 al Chivas por la Liga MX. El equipo, que es dirigido por el uruguayo Guillermo Almada, suma su segunda victoria al hilo por el torneo mexicano. Por la fecha 2 del torneo clausura mexicano 2022, Toluca recibió a Santos Laguna, en un encuentro que tuvo presencia de futbolistas ecuatorianos. El extremo, Ayrton Preciado, abrió el marcador para Santos Laguna, pero este equipo no pudo sostener la ventaja y terminó cayendo por un score de 3x1. En los Diablos Rojos, fue titular el volante Jordan Sierra, mientras que Preciado y el zaguero Félix Torres fueron estelares en el equipo visitante. El atacante Michael Estrada no fue convocado por Toluca para este cotejo, en una noticia preocupante, debido a que este delantero es titular con la selección ecuatoriana. Pervis Estupiñán fue titular y estuvo hasta el minuto 75 en la derrota del Villarreal frente al Elche 1x0. El submarino amarillo se queda en octavo lugar con 28 unidades.